Música Le quiero agradecer personalmente al almacén de pizzas Por la riquísima pizza que nos han traído en el día de la fecha Miren por favor que rica esta pizza increíble Estés donde estés, almacén de pizza está cerca tuyo Porque sabés que ahora vos podés también sacar al maestro pizzero O a la maestra pizzera que tenés adentro Porque llega almacén de almacén para que puedas comprar todo lo necesario para hacer tu pizza Almacén de pizza es buena pizza siempre Y acordate que el arroba almacén de pizzas lo podés encontrar en las redes sociales Nosotros en un ratito le vamos a entrar a esta pizza Porque antes tengo que presentar a un amigo de la casa A un invitado de lujo que tenemos hoy Rippy Rizza, ¿estás del otro lado amigo? Hey Sofi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola bro, ¿todo bien? Bien, todo bien por suerte, todo en orden Qué bueno, ya va a llegar Santi, se calman ¿Se pueden calmar? Tipo, calmate Rippy No, 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 no Dino, calmate, te veo No te preocupes No, 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 tranquilo Muchas gracias ¿Estás en tu casa? Estamos en casa exactamente Haciendo todo lo que es Malditos Nerds Todo lo que estamos haciendo para Flow Laburando como siempre Con la suerte de poder hacerlo desde casa Reacomodando un poquito todo En realidad hemos reformulado el hogar Pero es lo que se hace acá en cuarentena Todos reformulamos el hogar, ¿no? Sobre todo para transmitir desde casa Exige una remodelación y reformulación del hogar A mí el otro día me agarraron como mini ganas de mudarme Y de repente me pegué una cachetada imaginaria Y me dije, pará No es que te querés mudar Es que te aburriste de estar todo el tiempo Adentro de casa, básicamente Bueno, pasa mucho eso Pasa mucho eso porque se fusionó Tu lugar de descanso Tu lugar de laburo Yo de repente me doy cuenta que a la mañana Tranquilo, me siento acá Me preparo todo Y de repente corto a las seis de la tarde Y dije, ok ¿A dónde me voy? Si puedo dar dos pasos para la derecha nada más No mucho más Pero bueno Estaba buenísimo no tener que parar Sí, la verdad que sí, amigo Y ustedes también como son muy cracks de toda la vida O sea, ¿hace cuánto que hacen Malditos Nerds? Malditos Nerds arrancó en Porter A finales del 2012 Estamos por la octava temporada Ocho años Claro, tipo, más o menos que no había wifi Bueno, es una manera Había wifi ¿De cuándo es el wifi? ¿Es lejano? No, me mataste cuando arrancó el wifi ¿Cómo arrancó? Para que lo googleo No, bueno, pero, paremos, paremos Había wifi Tampoco me tratas de dinosaurio Wifi había Eh... No sé ¿De mediados de los 2000? Andá a googlear wifi ¿2006? Y que no te aparezca una publicidad, ¿no? Ahí va, wifi El wifi Te metiste en una complicada Sí Es una tecnología que permite Bla, 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 bla Los dispositivos, tal, bla, bla Wifi es una marca Mira vos La organización comercial Que cumple con los estándares No sé qué Relacionados, bla, bla, bla Su primera denominación Fue Wireless Ethernet Comparible, bla, bla, bla Historia Uy, qué difícil En 1999 En el 2000 2002 Bien Ya tenían casi 150 miembros Y entonces Bueno, habrá sido tipo 2003 ¿Alguien se acuerda del wifi Cuando llegó? 11, 40, 41 ¿Cuándo impactó en tu vida? 9, 6, 6, 0 ¿Vos cuándo impactó en tu vida? Uy, eh... Ni idea No sé Buena antropología ¿Viste la que te dice? De internet Me mataste, eh Me agarraste con los pantalones bajos Con eso Porque no tengo idea Lo que pasa es que yo Lo tenemos completamente Interiorizado Es como Vos vas Dejando una estela De wifi Atrás tuyo Entrás a la casa De tus amigos Cuando se podía Y ya el celu Se te conecta solo Entrás al laburo Y se te conecta solo Ni te fijás Donde no hay wifi Y con las redes Funcionando Más o menos bien En la calle También ¿Le tenemos miedo al wifi? ¿O es una mentira Tenerle miedo al wifi? No estoy Científico Médicamente calificado Para decirme eso A mí me pasa algo Porque las ondas Los atraviesan Y eso O sea A mí es como Desde que se me rompe el celo Hasta que quiero Instalar Twitch Y jugar un juego Adelante a mucha gente Yo le pregunto a Rippy Y lo mismo hace El señorito Santi Maratea Que acaba de llegar A los estudios De Volterix Disculpa Esa campeona En este programa No se pudo usar Perdón Me voy a tapar Así todo el programa Rippy Atropellé dos viejas Para llegar a hablar con vos No, no, no Atropellé gente ¿Ese pelo? ¿Podemos hablar? Sí, ella sí Había un control De que te pide el permiso No Los pise a todos No Le dije Hablen con mi laburo Chaleco bordo O chaleco celeste Uno de cada Ok Uno y uno Había para todos los gustos Hola Rippy Tanto tiempo Bachín, ¿todo bien? ¿Qué haces, Santu? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranqui Yo acá peloteando Hablando del Wi-Fi Santi con una lista De 92 preguntas Para hacerle al Rippy Yo cuando leía Que estabas viendo La definición de Wi-Fi Arranqué a correr Dije Acá Hay que ir a sacar un tema Estamos en problema No, no, no Fue súper interesante Fue bueno A ver cuándo llegó el Wi-Fi A tu vida, ¿sabés? Te calmás No sabía que era una marca Para empezar Pensé que era Que también me acordé Mientras hablaban Que fue hace dos minutos Que Me pasaba con internet Eso Al principio Viste que uno sentía Que internet Lo habían descubierto En un árbol Como que No sabías que tenía Un dueño O bueno Que había gente Que hacía que internet Funcione Y demás Y al principio Para mí fue lo que Hizo que la pegue Tanto Facebook Viste que una vez Que conocimos al dueño Dijimos Ah Mark Es de Alien Es de Alien Alien se lleva plata Por todo esto Al principio No pasaba eso Bueno No Está copado lo que decís Porque en realidad Fue la clave De varias cosas Grandes De internet Como antes de Facebook Estaba Myspace Y vos Obligatoriamente En algún momento Facebook Pasaba lo mismo Lo tenías al creador De Myspace De amigo En Myspace Porque él había desarrollado La plataforma Y ahora que vamos a hablar De Twitch Cuando ustedes Quieren empezar a hablar Empezó también Con la cara De una persona Empezó siendo una persona Que llevó todo eso adelante Y que lo tenías Como súper conocido Porque Twitch Antes de llamarse Twitch Se llamaba Justin TV Y era porque el flaco Que lo había creado Se llamaba Justin No sé si era de Pisces o no Pero se llamaba Justin Y No puedo creer Lo que estás contando Los primeros meses largos De Justin TV El único contenido Que había para ver Era a él mismo Como si fuese un gran hermano Tenía cámaras en la casa Y lo veías 24-7 Todos los días Y empezó a ampliar La plataforma Estaría orgulloso de mí Justin TV Claro Yo le decía a Justin TV Ah no es cierto La idea de Justin TV Así arrancó Así arrancó Pero entonces Justin TV era un nerd Por decirlo de alguna forma Tranquila Sofi Para decir nerd Delante de un nerd Tranquila Sofi Era una persona No nos ofendemos Con mucho conocimiento De internet Y todo eso Y crea como un canal Una página Que es un canal propio Exacto Justin Can Con un par de amigos Que en este momento No me acuerdo Los nombres Pero eran un par Eran cuatro En total más o menos Arrancan con Justin TV En el 2007 ¿No? Como muy proto Redes sociales Facebook estaba hace un año atrás Pronto íbamos a tener Twitter De manera masiva ¿No? Ya luego de haber explotado También mucho En la época No sé si se acuerdan De las tweetcams Antes de Twitter Todo el tiempo Alguien estaba haciendo Como ahora Vivos De Instagram ¿Vos llegaste a la tweetcam? Yo decía tweetcam Mira Y lo difícil que era al principio Era como ¿Por qué? Porque era como ¿Qué carajo estoy haciendo? Es un formato que no existe Las tweetcams Me acuerdo que al principio Eran la similar Era un chabón en cámara Que decía Hola Lucía Rayones a la boroñesa Montaña Hola Viste como que no entendías Ni cuál era el hilo Era como que ibas respondiendo Suelto cosas En las tweetcams Me acuerdo Es un montón Exactamente Entonces ellos crean Esta página Justin.tv Donde Bueno Primero era La vida de Justin Ahí todos los días Y luego lo que hacen Que acá fue clave Para luego Cómo se esparció Es Abrir la página Para que Streamee quien quiera Para quien tenga El hardware Tenga una compu Tenga una cámara web Podías streamear No te tenías que loguear No tenías que pagar Para hacerlo No tenías que tener Una cuenta Entras a la página Te conectabas Y salías andando ¿No? Wow Un tipo de limitación Entonces la gente Empezó A usar la tecnología Y ahí medio como que Se acuñó El 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 término Live casting O live streaming Que era de Streamear tu vida Directamente ¿Qué pasó? Mucha gente Empezó a streamear Videojuegos Casi como una Coincidencia universal La gente Achateaba La gente mostraba El arte que hacía Cantaba o algo Pero la gran mayoría De la gente Empezó a streamear Videojuegos Y en 2011 Lo que hicieron Fue como Hacer una división De Justin.tv Que pasó a llamarse Directamente Twitch.tv Y así nació La plataforma Que estaba Especial Y específicamente Dedicada Para el streaming De videojuegos Y deportes Electrónicos Igual también después Fue mutando Bastante Pero si vamos a Como arrancó Esta charla También arrancó Se disparó Lo que era Twitch Por un tipo Que salió a dar la cara Y que medio que O lo veías a él O no veías a nadie En su plataforma La pregunta que todos Nos queremos hacer Justin ahora es millonario Como todos queremos O vendió todo Por 20 dólares Y ahora Se quiere morir Justin en este momento Está bajo una palmera Vamos Justin Pasándola bien Sin streamear más Exacto Bueno no streamea Y no es una cara pública Realmente Pero bueno Cuando crea Twitch Cuando hacen la división De Justin a Twitch Que lentamente Lo va abandonando Abandonando Justin TV La plataforma crece Le está yendo bien Y en 2014 En 2014 Cierran directamente Justin TV Y en agosto De 2014 Aparece Amazon Amazon no Como la tienda Que vende cosas online Jeff Bezos Uno de los Tres hombres Más multimillonarios De toda la tierra Compra Twitch Por 970 Millones De dólares Y Justin Se está matando De risa En este momento Escuchando la noche En algún lugar Muy cómodo Como usted Para haber sido Tipo El que se lleva Una pequeña Comisión De esa transacción Tan hermosa Mucha plata Exacto Mucha Es muchísimo dinero ¿Quieren que tenga un dato de color? Por favor A ver Nosotros tres Suponiendo que somos Clase media Media alta Lo que sea Y los ingresos De Madonna Sí Estamos Madonna está más cerca De tener nuestra guita Que la guita que tiene Jeff El dueño de Amazon Muy buena Es más parecida a nosotros Que a él Madonna Imagínate La mierda que somos En el sistema económico La verdad que sí amigo Mirá El otro día Lo tengo que buscar Lo tendría que buscar Si Madonna se enterara Lo que cobramos por hora Claro Olvidate Besos está Como ya haciendo Como cerca de los 100 millones por día 200 millones por día La plataforma Amazon Es increíble Construida Sobre una base De explotación Total Sobre sus empleados O sea Hay muchos problemas Dentro de Amazon En este momento Estamos desviando un poquito Pero inclusive Tiene una cultura de trabajo Que Están en las fábricas Armando las cajas Para los envíos Que el libro Que vos te compraste La consola Que vos te compraste Y han caído muertos Empleados Y la orden es Patealo para el contadito Y seguir laburando No, no, no Como Santi cuando vino acá a la radio Escuchame Pero el libro El paquete te llega señores Porque vieron que en TikTok Ahora me estás explicando algo también Igual interesante Porque vieron que en TikTok Cuando ves cuentas de otros países Sobre todo de Estados Unidos Hay mucha joda Con cómo te llega el paquete Según la empresa por el que lo pidas Y siempre Amazon es el mejor El mejor Y todos los demás Es como que viene un chabón Te lo tira por la cabeza O lo rompe antes Siempre es como Toda una dramatización De que lo peor Es todo lo resto Jeff Bezos siempre gana discusiones Porque cuando se va dice Bezos Bye Y listo Y como que siempre está ganando Y aparte es multimillonario Está perfecto Está perfecto Está perfecto Había que hacerlo Y se hizo Había que hacerlo Y se hizo ¿Cuándo la rompe Twitch Porque Cuando llega el santo Cuando llega el santo O sea Es ahora en 2020 Porque llega el santo O vos cuando Percibís O empezaste a sentir Que era la que iba Twitch tiene como varios Twitch es una Plataforma en constante evolución Inclusive en este momento Que estamos hablando No está teniendo Su mejor año Lo que se va a transformar En una nueva mutación En una nueva evolución De la plataforma De alguna manera ¿Por qué? Yo les voy a contar por qué Porque está teniendo Muchos problemas internos Por cultura laboral Por un montón de historias De abusos laborales Y hasta de índole sexual Muchas cosas Que parece que las fueron Barriendo abajo De la alfombra Que todo el mundo Lo sabía dentro de la empresa Pero todos los callaban Hasta que alguien salió Y habló Entonces se transformó O sea Está perfecto Que lo hayan visibilizado Obvio Pero no es un problema Para la compañía Acaban de Banear De la plataforma A uno de sus streamers Más populares Y mientras que yo Ya estoy empezando A sospechar Algún tipo de Artilugio Marquetinero Pasó como un mes Mes y medio Y no salieron A explicarle al flaco Por qué lo bañaron Y el flaco Estando Entrevistas por todos lados Diciendo No sé por qué me bañaron Era literalmente Uno de los streamers Más Famosos De la plataforma Se llama Doctor El muchacho Y Y nada Se mudaron Muchos streamers Ninja Una vez escucharon Hablar de Ninja Seguramente El jugador De Fortnite Que el año pasado Se mudó A Mixer Otra plataforma De streaming No se sabe Por cuánto dinero Pero Las malas lenguas Dicen que hubo un contrato De 50 millones de dólares Más 10 millones de dólares Por mes Más 10 palos verdes Por mes Y estamos hablando De un flaco Que ya tiene arreglos Comerciales De publicidad Con bebidas energéticas Ropa Y esto Millonario Estamos hablando De A la hora De arreglar Por publicidad Del Michael Jordan Del mundo Del streaming Teme Madonna Que quede abajo De un streamer Ahora Mixer Ahora La plataforma La cual se fue En menos de un año Cerró Y se fusionaron Con Facebook Gaming Claro Se fundieron Y Se fusionaron Con Facebook Gaming Que está queriendo Hacer También Una pisada fuerte En el mundo Del gaming Y Los que habían comprado Como a Ninja Y otros streamers Como si fuera un mercado De pases del fútbol Le dijeron Bueno Vos podés venir Con nosotros A Facebook Gaming O haces la tuya Hacés la que quieras Y la gran mayoría El que hoy Quise a YouTube Entonces en este momento El ecosistema YouTube Twitch Que se retroalimentan Todo el tiempo Que compiten También Están como En el punto de ebullición Podríamos decir Hay mucha gente Que escribea En Twitch Y en YouTube A la vez ¿O no? Si Se puede Hay amenaza De problemas Como que las plataformas Te dicen Si estás haciendo En el mismo tiempo Las dos cosas Te la vamos a bajar O sea Te vamos a bajar El contenido Es como cuando Se discute En un asado Cuál es la mejor birra Después te das cuenta Que el dueño Es el mismo Es lo mismo En este caso Digamos Twitch y YouTube Que se jodan No son los mismos dueños Pero están Están ahí Que en realidad Es una Son unas plataformas Que se retroalimentan mucho Inclusive los videos Que está pasando Nico TV No ahora Que son cosas de Twitch Yo los levanté de YouTube Directamente Porque ¿Qué hacen los Twitchers? Juegan en YouTube Hacen sus live streaming Están horas y horas Y horas Dejan ahí algunos clips Algunas cositas Pero ellos lo suben Directamente a YouTube Porque generalmente El contenido En diferido Vos lo vas a ver a YouTube Entonces en Twitch Quedó como que la cultura De que se consume el vivo Y a YouTube Vas a ver los clips De mejores momentos Exacto Los episodios pasados Cosas por el estilo Están pegados Aunque no quieran Twitch y YouTube Claro Exactamente Exactamente Ese es el tipo de relación Igual ahora para responder De alguna manera La pregunta inicial De Sofi De cuándo explota En 2014 Alrededor de ese momento De la compra Ya había explotado Twitch Por eso el interés Directamente De Amazon De ir a comprarlo Estamos hablando De torneos De deportes electrónicos Que se transmiten Por Twitch Para millones de espectadores Con millones Y millones Y millones De dólares En premios Yo tenía el numerito acá Porque de memoria No lo iba a recordar Pero la última medición Publicada Es de 2018 Más sobre el 2018 Estamos hablando De 2.2 millones De personas Generando contenido En Twitch Para un público Mediado del 2008 De más de 15 millones De usuarios activos Por día Wow O sea Más de 15 millones De usuarios activos Por día Mirando a estos 22 A estos 2.2 millones De personas Haciéndolo Es la tercera página Con más tráfico De todos los Estados Unidos Y no lo sé Pero tengo cero vergüenza De decir Que se debe replicar Esa métrica En distintos países Del mundo Sí Obviamente ¿Y tu plataforma Preferida Para streamear? A mí Particularmente En este momento Que estamos hablando Me gusta un poco Más YouTube ¿Por qué? Porque te ofrece Algunas cosas Que en mi interés Del día de hoy Twitch No me las ofrece Por ejemplo YouTube La plataforma en sí Te muestra más Ofrece A más gente Que vea tu contenido Vos tirás un vivo Y dependiendo De la cantidad De gente Que te esté mirando Dependiendo De la cantidad De gente Que le esté tirando Like O dislike Al vivo Porque Secretito YouTube Interpreta lo mismo No importa Si la gente dice Me gusta o no me gusta Lo que interpreta Es La gente está Reaccionando A esto Entonces por más Que te pongan más No me gusta Que me gusta Te va a mostrar más Te va a poner más En la primera plana Y en YouTube Además La gente lo utiliza Como una plataforma De Bueno voy a buscar algo En YouTube La gente busca Videojuegos Call of Duty Por decir cualquier cosa Fortnite FIFA Y ahí Dependiendo como te esté yendo Dependiendo en la zona En la que estés Dependiendo el historial De visualizaciones De la persona Que lo esté buscando Quizás te muestran Esa búsqueda Vos vas a la peca Un poquito en YouTube En Twitch La gente te entra a ver a vos La gente te entra a ver a Ninja La gente te va a entrar a ver a Santu La gente te entra a ver A alguien que está Streameando directamente No es como que la gente Hace zapping O va a la pesca Claro, claro Entonces Alguien que ya tiene Mucha atracción previa Va a tener su público previo Y además lo va a cultivar La plataforma te da herramientas Para cultivar tu contenido Pero generalmente En YouTube La gente va a buscar Usuarios Podríamos decir O va a buscar un contenido En específico Y en Twitch Va a ver a la persona Que quiere ver Directamente Se maneja mucho más Similar A la televisión En el sentido Que bueno Generalmente la gente Tiene puesto la tele Todo el día En un solo canal Porque es el canal Que le gusta Y Twitch va un poquito Más por ese lado Pero Repito Me gusta más A mí YouTube En este momento Por las intenciones Que yo tengo Para el contenido Que creamos Con Malditos Para cómo sumamos Gente Y demás Las plataformas Están completamente Interrelacionadas Y el público Te pide El público Nos dice todo el tiempo ¿Y por qué no en Twitch? ¿Y por qué no en Twitch? ¿Y por qué no en Twitch? Bueno Tenemos también nuestra cocina Donde tomamos las decisiones Por motivos Que nos convienen a nosotros Pero La gente ya Tomó Twitch Como un sinónimo De estar al aire Directamente Entonces Naturalmente Primero te busca en Twitch Y después te va a preguntar Dónde estás O por qué no estás en Twitch En lugar de Primero preguntarte Y después ir a buscar Porque naturalmente Piensan que vas a estar en Twitch Ese es el poder De la plataforma Si existís Y estás estremeando Videojuegos Estás en Twitch Qué placer hablar Con Rippy Por favor No deja Pero cara de póker Total Mi pregunta sería En relación a Bueno Lo que iba a decir Que me estaba tapando la boca No lo voy a decir Era un chiste con Baneado Estaría sucio Nada Nico también no me frenó Me agarró Tipo Me miró y me dijo No lo hagas No lo hagas No era bueno Era bueno En el momento Estaría sucio Pum Nada No importa Suerte que no Gracias Nico Pero más allá del chico Baneado En cuestión Hay libertad dentro O sea Como no sé Yo soy renueva Pero siento que ahí digo Lo que sé Como que no me importa nada Me pasa un poco Y no siento lo mismo Que cuando estoy acá Tipo cuando estoy acá Siento cierta responsabilidad Por lo que estoy diciendo Entiendo un poco más El efecto de que hay Mucha gente mirando Aunque no tengo el minuto a minuto Como si tengo un chat En Twitch o lo que sea Pero siento como que en Twitch No sé Es una gran pregunta Y hay que tener Un montón de cosas En consideración Porque para zafarse De problemas legales Ellos Particularmente El real éxito de Twitch Es extraño La gran responsabilidad Siempre la tiene El creador de contenido O sea La empresa No se hace cargo Si vos te mandas Una cagada Las reglas son flexibles Por ejemplo Si vos sos mucho De putear Cuando hablás O de No sé Tenés un lenguaje Eso es Algún tipo de contenido No te digo Desnudos directamente Pero que puede llegar A ser ofensivo Por violencia O cosas por el estilo La plataforma esa Lo reconoce directamente Y lo que haces Es poner una placa En tu canal Antes de que vos entrás Y te dice Che mirá que este contenido Es sujeto para Machores de 18 años Aceptás No aceptás Entrás y listo Después hay reglas Como por ejemplo No desnudos No Podés tomar en cámara Pero no podés estar Destrozado De la borrachera Que tenés Directamente Consumiendo estupefacientes En cámara Y después Algo muy Muy importante Vos sos responsable De tu comunidad En Twitch Si en tu comunidad Es toda gente horrible Que están haciendo quilombo Que están atacando Otros creadores De contenido Que son agresivos Entre ellos Que generan problemas En la vida real Porque no Porque vamos a hablar De todo lo que es El doxing Y el swatting Que son técnicas agresivas Que es como por ejemplo Mandarle a un stream La policía a la casa Para que le caiga en vivo La policía a la casa ¿Qué? Y es como directamente Le mandan Estamos acá Yo les tengo bronco A ustedes dos Llamo a la cana Y les digo Santo y Sofía Están traficando Cocaína Y les cae el FBI En la casa Y además Ustedes O sea Lo sabemos todos Vemos los diarios No tocan la puerta El FBI Para entrar a tu casa Caen Patean la puerta Caen con armas Caen con todo Y detienen la gente Y después sale La humareda Y se dan cuenta Que bueno Le revisan la casa Le revisan Todos los orificios Posibles Y todas estas cosas Lo liberan Al pobre streaming Supongo que El que va preso después Es el que lo denunció Falsamente ¿No? Es que lo tienen Que ir a buscar También Y es todo un tema Hay casos Donde han quedado Claramente identificadas Las personas que lo hicieron Pero también Queda el streaming Como responsable De tu comunidad La comunidad No te van a ir a meter preso A vos Pero Twitch Si quiere Después de un episodio Como tal Te baja el canal A vos ¿Por qué no? Tranquilizaste Calmaste Mantuviste una comunidad Linda y ordenada Acá Nico Está tirando unos videos Justamente De swatting Que es Esta técnica Esta cosa Está troleada Que troleada Para mí es una falta de respeto Como hasta darle Una connotación divertida Le mandase el FBI A la casa Mandale unas pizzas De última Si lo querés joder Le pediste 10 pizzas Y le caés Pero hay gente Que ha muerto por esto No Le entró el FBI A la casa Reacciona raro De levantarse rápido Aparte la pisadita Que le dio el FBI Al chico de recién No sé si la vieron Una rica pisadita Le mandó Mirá la cara de miedo De este pobre pibe No Y aparte todo Con el croma No puedo creer Que sea tan fácil Mandarle el FBI A alguien A que te maten No puedo creer Que yo tipo Le pongo Andá a llamar a la policía Acá por algo Y que vayan a hacer Un allanamiento Yo lo pensé No allanamiento es imposible Porque tiene que haber Una orden Nosotros Puede pasar No Un allanamiento De la nada Bueno Amiga ¿En qué país vivimos Boluda? Obvio que puede pasar Chile boluda Por ahí A mí Imagino que a mí Sería más complicado Pues seguridad privada Pero hay casas Me imagino que sí Puede pasar acá No sé Pero es raro igual Pero un allanamiento De la nada 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 No Tiene que haber Una investigación previa Que haga un allanamiento Pensemos en el otro día En la comunidad Cuom Pero eso No respondían Como policías En ese momento Respondían como civiles Rompiendo todas las reglas Habidas y por haber Yo imagino Igual entiendo tu punto Y Entiendo tu punto No a nosotros Pero sí puede pasar Entiendo tu punto Igual no puedo creer Cómo es tan fácil Denunciar a un Pablo Escobar Y que lo maten De la nada Pero bueno El mundo era streaming El mundo era streaming Pero bueno Acá me sale un poco La mamá Que vivía dentro mío Que nunca Capaz nunca será Capaz nunca ocurre Y la tendré para siempre adentro Diciendo pelotudeces Pero hay algo De que Yo no juego Me encanta Twitch Me parece espectacular Para mostrar mi vida Y eso Pero hay cierta violencia De los juegos Que a mí no me cierra Para nada Y nunca me va a cerrar No, no, no Me parece muy raro No todos los juegos son violentos Es cierto eso Pero me parece muy raro Que sea Tan real Jugar a esos juegos Y en el momento Te pones los auriculares Y te están re disparando Y cargas el arma Y vas, venís Y estás matando todo el día Y Cómo cortar con esa virtualidad En un punto Me parece muy difícil Que vos A la primera Que alguien te diga algo Y digas Bueno, pa, pa, pa No, está muy comprobado O sea, es como un planteo Creo de Ripi Cerramás Pero es un planteo clásico Pensar que porque uno mata En la pantalla Va a matar en la calle Pero creo que está comprobadísimo Que no Pregunta Que le pregunto siempre A mi pareja A Fede Le digo Situación delictiva Fede Tiene su hashtag Situación delictiva Situación delictiva Y hay un arma Cerca nuestro ¿Quién disparará mejor de los dos? Vos Ninguno tiene experiencia disparando Ninguno en su vida Agarró verdaderamente un arma Vos tenés mejor Porque él va a creer que sabe Ok Por jugar al Call of Duty Piensa que es igual Le va a poner dos tiros en el hombro Uno en la rodilla Y uno en la cara Hay una realidad Hay una realidad En esa situación Que los videojuegos Mejoran Está comprobado Los médicos Se entrenan con videojuegos Inclusive Simuladores creados a propósito ¿No? Hay una relación En la habilidad Coordinación mano-ojo De ¿Quién la necesita? La coordinación mano-ojo ¿Cuál es tu pregunta? ¿Vos querés partir a los juegos? ¿O querés que te respondamos la pregunta? Pero de repente salimos a defender La coordinación mano-ojo Y obvio No, no Escuchame No terminé Obvio No por eso Vas a saber disparar un arma Porque un arma En los videojuegos No tiene peso No tiene la patada El retroceso No tiene un montón de cosas Que sí te va a pasar En la vida real Entonces Respondiendo con la mayor cantidad De realidad De que puedo a tu pregunta Quizás sí podés apuntar bien Por haber jugado a los videojuegos Eso no significa que vas a saber Usar un arma En los videojuegos Y quiero decir una cosa Porque vos sos muy correcto Si tu pregunta es boluda La respuesta va a ser boluda también No fue nada boluda La respuesta La pregunta fue bastante boluda Y la respuesta es también Mi pregunta es de la pregunta A una madre Así que le está diciendo boluda A todas las mamás del país Que por ahí en este momento Están diciendo Sofi me representa 11 40 41 9 6 6 0 Chat de mamis Que manden mensajes Y digan Me gustó mucho la charla de Twitch Ahora sé que mi hija Estamos hablando Matará con mucha puntería Recordemos que estamos hablando Con un padre Y no tiene esas preocupaciones Es cierto O sí, Ripi Exactamente Exactamente No he matado a nadie todavía Y creo que es Sin patear la pelota afuera La discusión de la violencia Relacionada con los videojuegos Puede ser para un programa entero Pero es lo mismo también Que siempre va a arrastrar Casi cualquier contenido De la cultura popular Cuando los juegos No estaban en el predominio Que tienen hoy Era la tele Cuando yo era chiquito Era por mirar la tele Íbamos a salir a matar gente Por mirar contenido bélico Y todo En su momento Haber sido el cine En su momento Eran los cómics En los diarios Es algo que Está pegado a nosotros Claro Exactamente Es algo que está pegado A nosotros Culturalmente Diría Por eso no considero Que la fantasía Específicamente Mala Pero es mucho más profundo No es algo tan lineal O tan superficial Como para Yo tengo una pregunta Por ahí me la puede responder Sofi Mi mamá me manda Hija de baby tips Me manda hashtag Una pregunta para baby tips Para Sofi Puede que yo juego mucho A la pelea de policías Contralorones Con ramas de la plaza Si después me encuentro Una metralleta Contra el ejército viraní ¿Tengo más posibilidades Que Sofi Que nunca ganó ¿O no? Es para mí la pregunta Para mí claramente Vas a matar mejor que yo Porque ya estuviste Matando mil horas La muerte no te duele Yo mato Me pongo a llorar Después de matar Vos tipo Pa sigamos A la guarida Construyamos Igual lo mejor Que dijo el ripi real En cuanto a las armas Es el peso del arma El peso del arma Y que te tira para atrás Me gustó Te tira para atrás el arma Bueno Es que así a veces Calificás a los juegos De acción en primera persona ¿No? El peso del arma Si cuando te mueves El personaje Se siente que hay Una diferencia En cómo se mueve Cuando tiene un arma Más chica Más grande Cuando no la tiene En la mano Hay una cierta simulación De realismo Pero Yo realmente nunca Disparé un arma real Pero claramente El arma tiene un peso En el caso Tiene una sensibilidad Disparé una vez que Si me vino a romper Los huevos un viejo No, no, basta Chicos El volumen está muy alto Tengo un nieto Le pegué dos tiros ¿Al nieto o al viejo? A los dos No Uno y uno Ok No, no El chico No, mirá lo que te da Esa es la típica Que aprendimos mal En las pelis Que es como Poner el ojo así Que te saque un ojo Ah, claro Porque te animan Los propios tiros No, no Disparé Chicos ¿Por qué me bañaron? Estaba sucia Ahora sí Bañá, Sofí De chico fui a Con un amigo Que el papá disparaba Y no sé Fue a dormir a la casa Y nos levantamos Y dijo ¿Quién iba a disparar? Da bastante miedo La verdad que sí Hace mucho ruido Obviamente que fuimos A un ¿Cómo se llama? ¿Un lugar de tiro? Sí ¿No? Sí Un polígono Sí, a un lugar así Estuvo divertido Le dispararon al chabón Para darle Twitch Viste que Podés streamear Desde la Play Sí Correcto Ahí te da la opción Twitch o YouTube Correcto Pero no podés streamear Si no estás jugando A nada, ¿no? Mira El problema Con la integración De PlayStation En realidad no es un problema Es como una palabra Muy grande El problema Pero tiene algo que Quizás no es lo más lindo Desde lo estético Es que la propia Play Te pone como un display Y te pone un recuadro Con un marco de PlayStation Es la manera más fácil Más práctica De salir arando Pero no es lo Lo más copado Se puede streamear Así un In real life Sin estar jugando Nada particularmente Inclusive cuando sale La Play 4 En 2013 Tuvo un montón De problemas La integración con Twitch Porque la gente Se filmaba Haciendo cochinadas ¿No? Como si Estuvieran usándola Para un contenido propio O se ponían A hacer cochinadas Y se olvidaban Que estaban streameando Entonces hubo que empezar A bajar un montón De canales también Pero como querer hacerlo Lo podés hacer Igual Es como te va a quedar La interfaz intervenida No es la manera más linda De hacerla La cámara de PlayStation Que está buena No es una cámara profesional No vas a tener Buena resolución Poder se puede No es ideal Si querés tener Un programa Un contenido Que se destaque Porque también Lo que esté en pantalla La calidad de la imagen Cómo tengas armado Tu set Los elementos que tengas Para chapear Tu computo Tus consolas Importa mucho También Te da una chapa Justamente Te describe El tipo de contenido Que podés llegar a hacer Claro Total Pero O sea Una cámara que no es de Play La podés conectar a Play Igual No Tenés que usar El PlayStation También tenés que usar La cámara De PlayStation Y no te pasas A una compo De transmitir Sí O sea La mejor manera De transmitir Niños y niñas Idealmente Porque es un montón De hardware Y plata Es conectar Una consola O una computadora A otra computadora Y que una Haga el poder De jugar Y otra Tenga el poder De transmitir Porque a veces Si jugás Si estamos hablando Solo de computadora Si estás jugando El juego En la misma computadora Que estás procesando El juego Y además Procesa la imagen Para subirla a internet La vas a estar exigiendo Un montón Y va a bajar La calidad del juego Va a bajar La calidad del streaming Entonces siempre es ideal Tener una capturadora Y conchufás tu consola O la otra compu A la capturadora Y una computadora Es tu estación de laburo Como ahí Como la Mario Como Nico sentado Directamente Y la otra Lo usas solo para jugar No es más fácil Ni barato Streamear Cada vez es más accesible Eso es una realidad Para cuando decimos Compu Te referís a la PC O al monitor O a la mezcla de las dos No No, no Una compu Tener dos computadoras Por separado Yo acá donde estoy hablando Tengo a mi derecha Exactamente Dos PCs Bueno, perdón Dos PCs Dos graguinetes Por separado Dos computadoras Independientes Tengo acá Tengo acá a mi derecha Tengo acá a mi derecha La que uso para transmitir La que estoy hablando con ustedes Si ven que no los estoy mirando a los ojos Es porque estoy mirando El setup que tengo para transmitir Y yo de frente Tengo el setup para jugar Directamente Entonces La máquina que tengo adelante Corre el juego Y usa todo su poder Para correr el juego La máquina que tengo a la derecha Lo captura Y lo manda a internet O lo graba Para después subirlo ¿La Play sirve como una PC? Para jugar sí Para jugar sí A ver si puedo tener Una PC para streamear Y la Play para jugar Y lo conecto Correcto Exactamente Pero necesitas la capturadora Para unir Play con compu Necesitas una capturadora Puede ser interna Puede ser externa Hay varias marcas La marca más popular A nivel internacional Se llama El Gato Así todo justo Es como El Gato Tiene todos Componentes para streaming Directamente Se popularizaron mucho A partir de Twitch también Pero es como Todos los objetos Todos los productos Del Gato Están pensados específicamente Para transmitir Para streaming O sea El problema real entonces Si quiero tener Tres monitores Dos PC Una Play Y cinco cámaras Que alguien Invente como mierda Tapar todos los cables Digamos la verdad Es el problema Que crees que no tenés Hasta que están todos los cables No pero hay un agujero En la mesa a veces Que se puede hacer Cara pero si Si pero abajo de la mesa Tenés un quilombo Aparte de la compu Si querés poner cámaras En toda la casa Tenés que conectar todo ¿Entendés? Y la Play Tenés que conectar todo ¿Cómo hacía Justin? Hay que ver Justin te ve Es que generalmente Tampoco se ve El detrás de cámara Bueno pero ¿Cómo lo hacía Justin? Justin La tecnología que tenían Era en las webcams Del locutorio De hace 15 años Ponele Que era un solo cable USB finito Y Ponele Que quizás lo tenía Colgando ahí Pero vos nunca lo veías Porque estaba detrás De la cámara Claro Pero a medida que La tecnología crece un montón Y mientras más crece Más cables necesita O sea la tecnología inalámbrica Para todo esto No existe Yo el quilombo De cables que tengo acá Es que un día quizás No lo encuentro a León Y es porque está Como en una telaraña De cables Hay una generación Perdón Que cuando decía Justin Pensaba en Timberlake Y después en Bieber Y ahora hay una que llega Que es para Justin TV Cada vez que digamos Justin Mal Igual Hay una por generación No es tan reconocido Justin Como una figura De la cultura pop Digamos Es nuestro Le vamos a rezar a Justin acá Se la proviene Bueno le podemos rezar a Justin Yo arranqué en Justin Estará cancelado Estará cancelado Seguro Seguro Mi historia de éxito Fue arrancar en Justin Justamente Después se transforma En Twitch Pero Le pasé ahí un videíto A Nico Si lo quiere poner Ahí está Esto es 2011 Más o menos Me vuelvo loca Jugando por el orto Con Juan y Rippy No lo digo yo Lo dice un cartelito arriba Teníamos este programa Todas las semanas Todos los jueves Y los domingos A la noche Y de ahí me vieron De malditos Ponele Y me llamaron Me descubrieron Si quieren decirlo Parece más importante Contarlo de esa manera Pero yo lo que hacía Era streamear Todas las noches En Twitch Arrancando de Justin Con la banda de el orto Señores Si papá En la primera hora Un arco iris cuadradito No importa No importa Hagámoslo pasar Como visionario Qué bien te vinieron El look leñador Y barberías Rippy Porque en tu interior Ya estaban las ganas De ser Estoy muy prolijo En ese video Tendría que decir Estoy muy prolijo En ese video Particular Pero ya estaba La barba Y el look Hace un rato Largo Parece más grande El video ¿No te parece? ¿A qué estaban jugando Rippy? Silent Hill Estaban jugando ahí Silent Hill Estamos Bueno Era una plataforma De juegos retro Al principio también Se transmitía más juegos retro Que los juegos nuevos hoy Está buenísimo Que vayamos para ese lado Porque hoy por hoy Twitch también es una plataforma Que te populariza el juego Si la gente lo está viendo En Twitch Es porque tu juego pegó Al principio se Transmitía lo que podías Y generalmente Los juegos retro Los juegos viejos Playstation Family Sega Todo eso Era más fácil Capturar y transmitir Porque no exigían Tanto a la máquina Realmente Lo podía hacer Con alguien persona Desde su hogar Transmitiendo algo Tan viejo Tan low-fi Con poco poder Hoy Es al contrario Mientras que hay Canales retro Y demás Hoy vos sabés Si tu juego La pegó Dependiendo Cuánta gente Lo esté mirando En Twitch Y si tu juego No está en la primera página De Twitch Medio que no es relevante No te voy a decir Que no le fue bien En plata Y cada desarrollador Cobró en su casa El laburo Pero si no está En la primera página De Twitch Tu juego No fue socialmente Importante No fue bien recibido Y eso puede llegar A terminar impactando En los bonos Que cobren después Los empleados del estudio Y demás Es un termómetro Muy importante Para la industria Del gaming Cómo te va En Twitch O cómo no te va Directamente En Twitch Inclusive Algo muy copado Que se inventó Gracias a Twitch Es la integración De juegos Con la plataforma Donde por ejemplo Vos estás jugando Y la plataforma Desde el chat Te pueden modificar El juego Te tiran ítems de vida Para recuperar la energía Te tiran más enemigos A la pantalla Te tiran Te apagan la luz En todo el juego Twitch se transformó En un sinónimo Y en un vehículo Para jugar directamente Dándole la habilidad A la gente De no ser solo Un espectador Pasivo Sino que a veces Espectadores activos Directamente Esto que estamos viendo En pantalla Ahora es un juego Que se llama Dead Cells Que justamente La gente Desde el chat Puede hacer eso Te tira vida Te tira más enemigos Tapada la luz Te tira una bomba En un lugar Donde vos no la esperabas Y te mata A mí que lo que a mí me gusta Es como De las redes sociales Siempre es todo Lo que pasa Cuando se genera Una comunidad Y me se da mucho Que generalmente pasa Que si no estás adentro No la entendés O ni te enterás De qué está pasando Exactamente Creo que en ese flash Twitch Es donde más Como decís vos El que mira Siente que Que es parte Y el que transmite Siente que Que sí Que si nadie Comenta Y nadie Nadie está ahí Del otro lado Tampoco tiene mucho sentido Sean dos millones O sean dos ¿No? Exacto Hay una interacción Como casi obligatoria Siempre Es que es la comunidad Eso fui nos preguntando Hace un ratito En qué momento Se verán de Twitch Y yo creo que Es en el momento Que todos se dan cuenta En el poder De las comunidades Directamente En el poder Del seguimiento Nosotros con mi amigo Juan Transmitimos Un año entero Para 12 personas 12 personas Cada vez que prendíamos El stream Y se formó Una comunidad Alrededor de eso De esas 12 personas Y nosotros dos En un momento Se disparó Y empezó a entrar Más gente Más gente Pero esa comunidad Ya había creado Una cultura interna De chistes Referencias Comportamientos Como interactuar Con el stream Y con lo que hacíamos Nosotros Que la gente Que venía entrando La adoptaba De repente Tenés un no Por decirlo De alguna manera Con las herramientas Que encima Twitch Te da Porque ¿Qué pasa? Vos cuando sos Socio de Twitch Cuando sos partner Cuando podés empezar A cobrar Por el contenido Que hacés Porque la gente Se suscribe a tu canal Pagando La gente Le gusta tanto Lo que hacés Que paga una suscripción Por más que si quiere Lo podría ver gratuita Y vos cuando pagan Una suscripción Le das Como pequeños regalitos Especiales Que solo pueden Echar ellos Primera que streamé Había gente que ponía ¿Cómo le ponemos Plata a Santi? ¿Cómo se hizo una cosa Medio cultural En Twitch Bueno El famoso Apoya a tu ídolo De apoyar Como al chabón O a la piba Que están Pero digo Exacto Está muy naturalizado El tema De dar plata O suscribirte O lo que sea Totalmente Hoy por hoy Cuando hay gente Muy, muy Hidrosa Te digo Popes de la industria De los videojuegos Hacen streaming Tienen habilitado Para que la gente Les pone plata Y vos decís Pero maestro O sea Vos podés cambiar el auto Todos los días Si querés Pero los tienes habilitado Igual Porque es parte Del ecosistema Del streaming También De alguna manera Le estás pagando ¿Vos le pagás a gente? Yo tengo algunas suscripciones Pero Gracias Rippy A ver No les pago No les pago De mi bolsillo Directamente Lo que nos significa Que no las pague ¿Por qué? Porque cuando Amazon Cuando Twitch lo compra Amazon Lo integra Amazon Prime Vieron que Amazon Prime La plataforma para ver Contenido de video Bueno Cuando uno se está suscrito A Amazon Prime Te regalan Una Te regalan Como fichitas Para que te suscribas A un par de canales Sin pagarlas de nuevo Entonces yo estoy suscrito A canales de Twitch Yo también estoy suscrito ¿Por qué? Pero porque estoy pagando Amazon Prime No porque les esté pagando A los creadores de contenido Al contenido de contenido Le llega la plata igual O sea que Lo estoy apoyando Pero no porque sale De mi bolsillo directo En Twitch Yo me voy a suscribir Al tuyo Con mi ficha De Amazon Prime Entonces Ahí va Ponte Fantástico Todos los meses Se renueva Lo que está copado Porque todos los meses Si querés Puedes bancar A alguien completamente Y si no ¿Cuánto habría que pagar? ¿O en dónde? 6 dólares ¿No? 5 dólares 5 dólares A menos que lo hayan cambiado En el último tiempo Y no lo esté recordando yo Cosa que puede pasar Pero generalmente La suscripción siempre fue De 5 dólares Lo que le iba Al menos hasta hace un tiempo 50% para la plataforma 50% para el creador De contenido Siempre perdiendo Un poquito El creador de contenido Que sea el 50% Más un par de impuestos 700 pesos Me hacen acá En la cuenta Es como pagar Cualquier otra plataforma Re loco Igual por seguir a alguien Pagar 700 pesos Bueno pero si Porque hay la diferencia Que YouTube te deja pagar En pesos argentinos Entonces si querés Le podés tirar 5 pesos Posta Y estás apoyando Y es más probable Que más gente Te tire 5 pesos nuestros Que que más gente Te tire 5 dólares Siempre pensando En el público argentino ¿Es en YouTube? Perdón ¿O en Twitch? En YouTube En YouTube Son pesos argentinos En Twitch son pesos argentinos Ok No en Twitch son dólares En YouTube son pesos argentinos Ok Ah listo Perfecto Quiero decir una cosa también El otro día arranqué Juega Last of Us 2 Y Wow No sabía que había Una nueva religión En el mundo Y que yo no era parte No pero lo que más me di cuenta Es que ¿Por qué se le dejó De decir jueguitos Hace mucho tiempo? Porque es una cosa que Digo Puedes estar en los Oscars Si querés Hay tú una parte De una cantidad De producción La música Después obviamente Cómo está hecho el juego Cosas que por ahí Para Ripi son más normales O que las fue viendo nacer Yo es la primera vez Que me encontré Con un juego así Lo que siempre Destaco Es que generalmente Mientras vos vas hablando Mientras vos vas caminando Perdón Cuando luchaste Y tenés que Hay un zombie Obviamente no Pero si no Casi siempre Los personajes están dialogando Y en el acto Fase es mucho De que tal Estuvo con tal Que era la ex de cual Y que estuvieron en una fiesta Y que Entonces vos Por su charla Te vas enterando Todas las internas Todo lo que va pasando Te vas metiendo En la historia realmente Y A la hora de jugar Después también Porque Lejos de ser como XX cuadrado Es cuando apretás Como si te agachaste Si no te agachaste Si hay un árbol Bueno Acá está muy 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 metido Y me llegó ahora Un jueguito también De Play Que sale ahora Estos días O ya salió hoy Que es japonés El Ghost of Tsushima Si señor Ya tengo bandera Si salió Es un par de semanas Que hombre Ripi Que hombre Creo que es ese Está bueno Si Porque yo quiero la camarita Que por ahí me compro La de Play Aunque Por lo menos para transmitir esto Aunque no sea la mejor A ver Para Para dejarlo bien claro No está mal salir con la de Play Está copado Es una herramienta Súper 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 fácil Yo solo como hablaba Del setup ideal Digamos Lo vas a seguir arando Inclusive Ahí está El Ghost of Tsushima Lo dejaron de comentar Esto es un paréntesis Un poquito Más para Para la gente Que nos viene Siendo de Malita Nerd Dejamos de anunciarlo Por algún motivo Tal vez Por los problemas Que está teniendo Internamente Twitch ahora Pero cuando empezaron A hablar de la Playstation 5 Que la anunciaron Hace muy poco Realmente Ah eso ¿Qué pasó? La blanca La blanca Papá La blanquita Dejala blanca Loca Cuando empezaron A hablar de esto A principio de año Que solo eran rumores Y comunicaciones Muy chiquititas De la empresa Todo Se hablaba de la integración Con Twitch Una integración Con Twitch Una integración Con Twitch Más que nunca Apretás un solo botón Y ya está Y de repente Te dejaron de hablar Al respecto Así que no sabemos Cómo va a ser La participación Con la nueva generación Pero ahora es posta No tengo un control De Play acá cerca Pero para la Play No podría venir Con una cámara adentro Ya igual estaríamos espiadísimas Pero ya fue todo Pero ya lo estás Ya lo estoy Claro Con la de tu celular Claro Ya fue todo Me autoespío De hecho Va a un Twitch Para autoespiarme Pero Bueno Se hablaba de que la consola Iba a traer la cámara integrada Y ahora Cuando la presentaron No lo dijeron Simple vista No se la ve Lo que tampoco Significa que no la tenga Y de última Te están espiando Desde el micrófono De la consola Que eso sí Está abierto todo el tiempo Pero En su momento Se hablaba de que la cámara Podría llegar a estar Integrada Hablamos del Ghost of Tsushima Es un gran juego Realmente A mí me gusta Resistir al archivo Para mí no inventa nada O sea Tiene un montón de elementos De un montón de juegos Que ya jugué Lo que no significa Que no sean buenos elementos Y que no estén bien implementados Yo Y no me estoy mandando la parte Para nada A veces soy medio paladar negro Y quiero que Todos los juegos que salgan Revolucionen la industria Pero eso es un problema mío Porque la termino pasando mal yo En el estudio Mi único juego Tengo dos juegos Fortnite Last of Us Y este será el tercero Que voy a arrancarlo a jugar Creo que hoy o mañana Así que seguro Voy a flashear muchísimo Porque bueno Mirá cómo se ve No, no Es increíble Esto es increíble Y la mayor particularidad De Ghost of Tsushima Es que está inspirado En todo el cine De Samuráis real Y está como filmado De esa manera Entonces por momentos Pensás que estás viendo Una película De cine clásico japonés Y es una locura Inclusive tiene un modo Que vos podés apretar Y se pone en blanco y negro Y con el grano De la película Y podés jugar todo el juego Como si fuera una película Vieja de Samuráis Que es una locura Es un buen juego Es entretenido Lo recomiendo Yo le tenía un poquito Más de expectativas Lo que no significa Que no sea un gran juego Pueden después Si tienen ganas Ir a malditosnerds.com Y buscar el análisis Que lo hizo hoy Y yo leo justamente Voy a rolar Me pido un ramen Y voy a poner este juego Toda la noche Un sushi Ah no 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 me gusta Vamos con el ramen Ripis No tenés más tiempo Pero si fuera por nosotros Te quedarías hasta las 4 Sabelo Sabelo Te queremos Muchísimas gracias chicos Si tenemos que ir a grabar el programa Pero podemos volver a hablar Cuando quieran Saben que me pegan un tubazo Y estamos Arroba Ripi Con doble P Y con Y Y Ritza Después escribís Con doble Z Arroba Ripi Ritza Vayan a seguir a este amigo De la casa Si son nuevos en la loche Tal vez No lo han escuchado Participando en este programa Pero ha tenido Grandes participaciones Que pueden revivir En YouTube Y si no Todas las noches Lo escuchan acá en Vorterix Obviamente Haciendo malditos nerds Gracias Ripi Gracias a ustedes chicos Nos estamos hablando Adiós Generación